Hola, soy Daniel Abrego de México, quiero mandar un saludo al Festival Internacional de Poesía de Cali y un abrazo a toda esa gente tan cósmica y les voy a leer un texto que se llama Tengo un aneurisma en lugar de corazón y dice Tengo un aneurisma en lugar de corazón, una instantánea con lugares soníricos para soñar, justo en el nervio óptico, el techo me cuenta secretos de la noche, Eric y Dylan se maquillan en mi cama, dos miligramos o nueve milímetros son la solución para la intranquilidad de estos días, quisiera volver al punto de reunión, al punto de fuga donde solo hay palabras sin silencios, no me pueda quedar dormido sobre tu hombro, quiero volver al punto de inestabilidad motriz, parpadeos rápidos y nuestros corazones latiendo como baterías de drum and bass, tocadas bajo algunas sobredosis, las instrucciones más bellas están en el hemisferio derecho de mi habitación, ahí donde alguna vez hablamos de poemas y ocasos, junto a tu pecho al mío podrás escuchar cientos de vinilos y tal vez si me abres ya no tengas ganas de salir, no lo sé, son estas cosas que causan el vacío cuando te atrapa, te contaré cuando soñé que nos poníamos rígula en una esquina, te veías tan inofensiva y te miré hasta que de una parte de mí pasó la convocción instantánea, no éramos versos perfectos o imágenes perfectas, no éramos casetes pero estábamos obsoletos, no éramos passion, tú nunca fuiste passion. Gracias.